Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy amigo Viri y estamos aquí en otro capítulo más de Genshin Game Pack y el día de hoy vamos a grabar el tibedito con la intención de explicar lo que es la arena mecánica, ¿vale? Para encontrar la arena mecánica tenemos que venir aquí a Inazuma, cerca de donde está el guerrero Prácticamente aquí vamos a empezar lo que es nuestra partida, nos va a hablar un poquito esta muchacha que tiene una relación con la persona que nos presentó por primera vez la arena mecánica y vamos a hablar con ella y nos va a hablar un poquito de su historia, bla bla bla, y cómo logró meter el juego aquí a Inazuma Recuerden que hay una restricción de Inazuma para los extranjeros, aquí vamos a pedirle obviamente que nos preste una partida Les voy a mostrar lo que es una partida, antes de explicar aquí les voy a mostrar lo que es una partida pequeñita, cortita que nos va a pedir de inicio del juego, con lo cual para aquellos que no hayan jugado lo que es la mecánica de la arena mecánica valgase la redundancia, pues bueno van a poder ver este pequeño ejemplo chiquitito ¡Gracias! 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 Luego les voy a presentar, en este caso, voy a hablarles de las características del juego, la primera parte, habemos, son aproximadamente 10 mapas, probablemente metieron alguno más nuevo, cada uno de los mapas nos va a indicar con color donde inician los enemigos y donde deben terminar, y nosotros debemos proteger toda la zona interior, vale, aquí hay 10 mapas distintos, y aquí tenemos los puntos que vamos a ganar por cada, por cada cosas que logremos completar dentro del evento, la idea del evento es que nosotros podamos sobrevivir el mayor tiempo posible, de un máximo de una a cinco rondas, pueden ser entre dos y tres, dependiendo del nivel que escojamos de dificultad, y conforme vayamos subiendo, pues obviamente a niveles mayores vamos a tener más dificultad, y estos son los puntos máximos que podemos obtener, que son como entre 650 y 720, aproximadamente cuando es una partida completamente perfecta. Bien, dicho esto, aquí nos da un poquito de información sobre cada uno de los eventos, o de las arenas donde vamos a enfrentarnos, ya nos dice esto de aquí, vamos a detalles, algo importante que tenemos que tener en cuenta son los mecanismos, hay de todos los diferentes elementos, como lo son el de agua, el de piro, el de electro, el de viento, el mecanismo nuevamente de hielo, y nos dan otro tipo de mecanismo un poquito más variable, llamémoslo así, está el mecanismo ballesta, que básicamente es el que hace daño físico, por así decirlo, la mina tandem, cuando se acerca un monstruo encima de ella, pues obviamente explotará y le hará daño, el mecanismo de buena voluntad, el cual va a reducir la velocidad de movimiento de los personajes, de los monos que vayan pasando sobre él, siempre y cuando se muera un enemigo cercano, es decir, algún compañero de los enemigos se muere y le reduce 20%, tenemos el mecanismo místico, uno de los mejores mecanismos cuando usted lo alcance en nivel 4, con el cual lo podrá en medio y pondrá cuatro de estas cosas alrededor, o de estas otras, y mejorará su daño, ¿vale?, o su daño en un 50%. El mecanismo de cepo, que hasta ahorita me ha parecido el peor de todos los mecanismos, porque solamente encierra un enemigo y lo demás se desaparece, ¿vale? El mecanismo de empujo de repulsión, que me ha parecido bastante bueno, inclusive me ha servido en estas primeras misiones, con lo cual permite que los enemigos, pues obviamente los repele durante unos segundos o más, dependiendo si son enemigos pequeños o grandes, y los mantiene, por así decirlo, quietos. Si mezclamos el mecanismo de repulsión con el mecanismo de buena voluntad, pues bueno, podemos hacer un combo de velocidad y hacer que los enemigos vayan un poquito más lentos, ¿vale? Bien, una vez que ya sabemos esto, otra de las partes importantes que tenemos que hablar del evento son los, con la galería de palitos, que básicamente los palitos estos son que nos ponen tres condiciones, tenemos tres condiciones con las cuales, los palitos de valor, con las cuales ganaremos, por así decirlo, más puntos para crear más cosas, pero a la vez nos traerán una contra, ¿vale? Nos harán a los enemigos más fuertes, por así decirlo. Tenemos los palitos de destino, chicos. Estos mayormente dan a alguna bonificación para lo que son todas tus torretas, pero en algunos casos nos darán mayormente bonificaciones para las torretas de ataque normal, como la de repulsión, como la de buena fortuna, etc., ¿vale? Aquí tenemos los palitos de fortuna, que básicamente son palitos que mejoran a cada uno de los tipos de elementos que ya conocemos, como son, en este caso, el agua, el piro, el electro, perdón, el crío, ¿cómo se llama? El de vendaval, el de aire, el de electro, y aquí tenemos algunos otros que, pues, obviamente nos harán algunas bonificaciones o mejoras a nuestras torretas, así como lo hicieron los palitos, perdón, los palitos del destino. Nada más que en este caso son de fortuna y permiten mejorar las torretas de una u otra manera, ¿vale? Aquí tenemos, entre más nivel vayamos subiendo, más diferentes palitos nos van a dar, con lo cual iremos reforzando a los personajes, ¿vale? Aquí tenemos los palitos fatídicos, que básicamente estos son palitos que, como ya dije anteriormente, podemos sacar, por ejemplo, estos podemos sacar alguna mejora X o Y, pero nos puede salir, pues, un negativo, que serían estos que nos quiten daño, que nos quiten poder, que nos destruyan una torreta, y o nos puede tocar el de bendición, que sea que nos salga de ningún efecto, el mejor es este, y este, no, este no, hay uno que no te aplica nada, es este, este es el mejor. De ahí creo que hay otros, pero bueno, ya eso lo podrán descubrir ustedes aquí en este apartado. Bien, recuerden que los palitos van saliendo de acuerdo a su nivel, con lo cual al principio, los primeros cuatro niveles no tendrán todos los palitos y tendrán que ir sacándolos subiendo de nivel. Bien, otra de las partes importantes, entre más vaya subiendo usted de nivel, obviamente le van a ir dando mejoras sustanciales para que vaya creando más torretas, para que vaya creando más palitos, para que vaya teniendo más dinero para crear de inicio del juego, como pueden ver aquí subió a cuatro mil quinientos, aquí cuatro mil setecientos, ya la cantidad de palitos sube a cuatro, los reintentos para, que ahorita lo voy a explicar, los reintentos para que usted pueda usar un pool de palitos nuevos, si no hay ninguno que le guste, pues bueno, ya lo explicaré en un momento más. Vamos adentro del juego, un desafío cualquiera. Dentro del evento chicos, hay una, al inicio del juego nos explican los enemigos que vienen, la dirección en la que van a venir, dependiendo porque la opción, el mapa se puede jugar de dos direcciones, aquí tenemos el enemigo final, para que nos vayamos preparando, cuál va a ser el enemigo final que vamos a enfrentar, y aquí nos dan los desafíos de la etapa. Algo que hay que tener importante chicos, es esta parte de aquí, ya en esta etapa no van a aparecer los siguientes tipos de palitos de fortuna, vale, que quiere decir esto, que si nosotros apretamos la tecla T, aquí salen los palitos, como ya les dije, son mejoras que les van a dar, dependiendo de lo que ustedes vayan a escoger, yo recomiendo que en la primera ronda, vayan ustedes a estas plataformas que están aquí en el suelo, y escojan qué poner, aquí viene la pequeña descripción de qué es lo que hace cada uno, si no las logró ver afuera, ya, y voy a mostrarles más o menos qué hacen cada una, vale, vamos a poner cada una de ellas, para que usted las vea, el fuego obviamente hace daño, el de agua pues obviamente les da el mojarlos, el electro pues bueno, los electrocuta, y el de hielo con el agua pues obviamente se aplica el efecto de congelación. Se aplican los mismos efectos que existen en el mundo de afuera, la única diferencia es que en este caso usted no va a poder hacer daño, ya, si nosotros ponemos por ejemplo este de aquí, este va a pegar con ataque físico, recuerden, ya, este de aquí pues básicamente es una mina, ya, ponemos la mina ahí, si queremos este de aquí que es el que yo les comentaba, que reduce la velocidad siempre y cuando matemos a un enemigo, ya, ahí tiene su zona, tenemos, y ahí tenemos este que mejora a los objetos, como pueden ver aquí va a brillar, empezar a brillar y va a hacer que este objeto pues obviamente mejore su capacidad, ahí está, miren, va a mejorar su capacidad, empieza a brillar medio raro, es por eso, porque mejora su capacidad de daño, vale, recuerden, este último que es para propiamente detener al enemigo, y de ahí tenemos este otro que está aquí, que es uno de los que más me gusta actualmente porque lo podemos combinar con uso, aquí está el escudo, como podemos ver ahí están matando a los enemigos, van a empezar a salir de ahí del foso este, recuerden que pueden ser dos opciones y ustedes tienen que proteger esos portales azules, los de color morado son uno de los enemigos y ustedes tienen que proteger que no lleguen al portal de color azulito, vale, esto es como un tower defensor, pueden lanzar a los enemigos por aquí, si son lo suficientemente buenos los pueden lanzar, y pues bueno, eso sería como tal todo lo del mapa, bien, otras cosas que tengo que explicarles aquí, los palitos, como ya dije, dependiendo de lo que usted ponga, puede escoger palitos, solamente le recuerdo, por favor, que cuando vaya a escoger una opción para llegar, se fije en esta parte de aquí, ¿por qué?, porque cuando escoja los palitos, si aquí aparece por ejemplo, agua y electro, como es este caso, cuando usted vaya a escoger un palito, no le van a salir mejoras de esos pilares, por lo cual no va a poder mejorar esos pilares, y por lo cual no va a poder hacer el máximo daño con esos pilares, así que se recomienda usar otro tipo de pilares, y usar un personaje que tenga ese elemento para poder hacer las reacciones faltantes y el daño que haga falta, sin necesidad de desperdiciar puntos usando obviamente esos elementos que no puede potenciar como tal, bien, ahora sí chicos, yo una vez hablado de esto, vámonos afuera, porque quiero explicarles la última parte de esto que son los personajes, una vez que usted ya comprendió lo que es, o ya probó lo que es la arena mecánica, vamos a ver un pool de personajes, ya, se recomienda chicos los personajes más usados dentro del juego, son sacar oza, porque permite empujar a la gente, Jin, porque obviamente puede empujar también, Venti creo que lo puede hacer, no recuerdo exactamente, Mona moja a los personajes, si usted tiene a Mona, pues puede usar a Mona, ya, si usted tiene a Bárbara, aunque usted no lo crea, Bárbara sirve mucho aquí, ya, que otro personaje, Kaella puede congelar, no es lo más óptimo, pero bueno, Kaella, Fisher con su pajarito, puede también congelar, y aquí tenemos, ¿quién me falta?, creo que Kree puede empujar con las explosiones, si no me recuerdo, Diona también puede congelar, con su arco, Ganyu más Mona son uno de los mejores personajes, como tal en este juego de medios de la arena mecánica, Rosaria como ya vieron, cualquier lanza creo que puede empujar, Zhongli creo que también con su pilar, no lo tengo aquí a Zhongli, pero Zhongli también con su pilar puede retener gente, y uno de los mejores personajes que usted puede tener dentro del juego, aunque no aparezca aquí, es el viajero de piedra, ¿vale?, ¿por qué el viajero de piedra?, porque si usted se fija, el viajero de piedra, aunque no necesita mejorarlo, lo podemos poner aquí, ¿vale?, yo de hecho lo tengo aquí, porque yo uso el electro, pero para este evento uso el de piedra, al poner esto usted retiene a los personajes, ya no funciona quizás igual como funcionaba en el anterior arena mecánica de Liyue, pero aún así permite que usted pueda construir por lo menos tres pilares y proteger una zona, ¿ya?, nada más le recuerdo por favor que si usted tiene a Ganyu y tiene a, ¿cómo se llama?, a Mona, pues ya tiene un permafrost bastante elevado, o inclusive si tiene a Bárbara le sirve bastante, lo que pasa es que Bárbara tiene un cooldown muy bajo, Shinky también le puede servir, el problema es que Shinky tiene un cooldown muy alto, ¿vale?, y eso creo que son todos los personajes que pueden servir, si hay alguno más me lo dejan ahí en los comentarios en la parte de abajo, creo que Camisato Ayaka también puede servirles, no estoy seguro, creo que sí, porque Camisato Ayaka si hace una especie de círculo de abajo hacia arriba con lo cual les puede servir, los Pyro, ¿cuáles Pyro pueden servirles?, bueno, Tatayla también pega bastante rápido sus ataques de agua, con lo cual si lo mezclamos con un hielo pues le iría bastante bien, Janfei no estoy seguro, Ayala no creo, y creo que serían todos, Chongyun, Chongyun también por su pasiva, pega, perdón, con su E, pone congelado el piso y pega con ataques de crío, el problema es que él los rompe, con lo cual no es tan bueno, ¿vale?, creo que sería todo, gente, y si no es todo, pues bueno, ya se los explicaré más adelante, yo soy Bichico, me despido, muchísimas gracias por haber venido, y antes de irme ya sé, me falta el vídeo de cómo se juega este evento, recuerden chicos que el permafrost en este evento, lo acabo de decir en este momento, es el elemento que más ayuda, les dejo con el vídeo de una de las partidas más difíciles, ah, y se me olvidaba, si van a jugar en modo multijugador, se complican las cosas y es mucho más divertido que jugar solo, así que les dejo el vídeo, véanlo y nos vemos hasta el próximo vídeo, cuídense, pórtense bien, saludos a su princesa, y no dejen que no puedan jugar su evento de la arena mecánica, cuídense, saludos a su princesa, adiós. El muchacho quiere que yo lleve a Ganyo, pero voy nada más por darle gusto. Senpai, dice, José Pelchino ya está su apodo, Cristobal Gamer 957, dice, y yo me lo pase con Ayaka XD. Ah, ya sé, aquí en medio, vente, aquí, aquí en medio, a ver es, aquí, 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 y acá. Pero este, este es el que está difícil, porque este, lo ponemos, atrás para que no estorbe, ¿no? Agua y hielo aquí también. ¿Están qué? Aquí están chidos, agua y hielo. Agua y hielo, ah, pero pues, agua y hielo. Agua y hielo, ni lo pienses, ni lo pienses tanto. Ah, pero espérame, voy a ponerle, espérame, voy a ponerle el de... O eso se lo ponemos después, al final, ¿no? Deja un espacio, deja un espacio en el camino, para que pongamos después el otro. Ahorita vamos a poner agua, hielo. Agua y hielo. Agua y hielo. Agua y hielo. Agua y hielo. Acá me falta agua y hielo. A ver, no. Aquí sería hielo. Aquí sería hielo. Perfecto. Y aquí nos sobraría el espacio para los otros. Ah, me da para ponerlo. Está el de... ¿Qué? De linditud, ¿cuál era? No, es el de repulsión. Está el de repulsión. 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 Vale. Y acá ponemos el de linditud. ¿No? Sí, 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 sí. Buena voluntad. Buena voluntad. Cristobal Gamer 957. Dice. Ahí voy. Si te falta hielo, pone más torretas de hielo. Si te falta más agua, pone más torretas de agua. Vale. Listo. Ay, nos quedaron mil puntos. Deja, yo reviso. Vale, agua. Uno de hielo. Prepara la de otro uno. El ataque está roto. No. Ah, tres veces. Otra. Potencia de efecto... De momento metumitísimo. Vale. Senpai. Dice. Vos, Black, ahora vengo. Voy a ver a mi novia un rato por si las moscas traigo gente. Vale. Vale. Al causar la reacción de seguridad de la resistencia física del mundo. Venta por si. Ah, pero no tenemos superconductor. Conforme al mecanismo. Mira ese ataque básico por el... Ah, vale 1500 ya. Vale. Ahora sí. Aquí sí debe estar rota Ganyun para que veas. Aquí sí porque aquí sí está metiendo el agua. Sí, sí. Está metiendo acá el agua. La torre. Sí. Y aquí ya no necesito... Tanto... Slime, Piro. Slime, Piro. Una de 200. Perfecto. Listo. Ya, dale. Ya se acabó el dinero. Aquí vienen. Qué bonitos. Vienen a su muerte. Armadito débil. Ahí vienen. Otro poco más. ¡Suscríbete al canal! 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 Tenemos este. Tenemos este. el mecanismo arcano místico también aumenta la maestría escucha, ahí estaba el de repulsión y no lo agarré velocidad de ataque me ganó más maestría, perfecto cepo no, cepo no quiero stand de mecanismo de buena voluntad el de buena voluntad me sirve maestría, ¿qué quieres? ¿maestría o ataque? maestría, ¿no? maestría, perfecto maestría la mina tándel no hay listo, vámonos, dale meto en los corredores espérate, se me van los pendejos cazuelas, entra en acción ¿no? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Son todos. Ah, te queda uno. Vale. Y además viene un geodragarto. Si, si, si. Ahí viene lo bueno. A ver, aumente el ataque. que no no la maestría maestría vale 500 puertos pero no no me sirve la asesión mecanismo de repulsión este este me sirve que fue el que voté a hacer trato esta ronda de una maestría repulsión y según la revolución y hace que sólo entre para activarse dos veces perfecto pero me destruyó un es destruyó uno pero ve cuál es de aquí de aquí era el de aquí agua me destruyó uno continuo ahí está tan de maestría no volver velocidad aumentan un 25% el área del mecanismo de recorrer son perfecto te fijaste el aumento de la maestría pero ya no tengo me faltan 10 dale dale la madre se ve imponente el mono y es la última si es la última ok si ves que tienes oportunidad cuántos son son seis de ellos este usamos en el puente el otro para tirarlos de hecho ahorita lo voy a subir el nivel a otra cosa ya se murió y la aquí maestría vale maestría repulsión pucha me destruyó un mecanismo me lleva a la fregada cual me destruyó busca el que destruyó aquí tengo cuatro fue tu lado fue tu lado fue el de éste buena construcción esa el primero que vamos a pasar perfecto si si eso estoy viendo ya le cogimos el ritmo aquí con el fermaproz es la ley y pero también los escudos y el de esa onda que lo hace lento me da risa porque los hicieron lento a los monos esto y no son nada lento estos huevones no son nada lento para caminar probablemente sí así como están ahorita pero para pelear no bien cuárete culo le se murió otro cúbreme tantito voy a a agarrar otro el costo del punto mágico para cambiarnos ah ya birru 100% ¡Gracias!